Arriba Mazatlán, Sinaloa, viejo Desde Mazatlán yo vengo, dicen que era así en el roble Me dicen que se ríjero, porque le chiflo y se para Sigue saliendo el sombrero y a verán como repara Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tanamora, que me toquen el epilite Después el niño peritido y por último el carito Pa' que vean el copo de brinco Ay, mamá, por Dios Amo a los viejos, a Lucita de la Buena, mi compa Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el roque, el roque pero con suerte Porque si me salta un rayo, no me le derrajo la muerte Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tanamora, que me toquen el epilite Después el niño peritido y por último el dorito Pa' que vean el copo de brinco Ay, mamá, por Dios Soy de Nero, Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una tía de sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte panzona Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tanamora Que me toquen el epilite Después el niño peritido Y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay、 ay, ay